¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Erika Mendiola y esto es Libera la Lía. Y el día de hoy te tenemos recomendaciones para irte al cine este fin de semana. Si tienes niños pequeños en casa, te recomendamos ver El Guardián del Solóptico. ¡Oh! 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 ¡Dios de... ¡No! ¡No! ¡Inventen! El Guardián del Solóptico. Tengo 28 años. Ahora me paso los días evitando mirar al futuro, recordando el pasado. Lo que nos ocurrió. A mí. A Tommy. Y a Ruth. Los alumnos de Hailsham son especiales. Ninguno hará otra cosa que vivir la vida que han planificado para vosotros. Llegaréis adultos, pero será por poco tiempo. Quizás nunca lleguemos a entender lo que hemos vivido. O quizás nos haya faltado tiempo. Liberal al Día te lleva al cine. Tenemos un pase doble para ver Harry Potter a la primera persona que responda debajo de esta publicación la respuesta a la siguiente pregunta. Menciona el nombre completo de las películas de la saga. Nosotros nos comunicaremos con el ganador por medio de un inbox. El Día del Árbol es una fecha que tiene como origen el país de Suecia y que toma a México a partir de los años 50 con el presidente Adolfo López Mateos y que se lleva a cabo cada segundo jueves de julio, que lamentablemente pasa por desapercibido entre la sociedad mexicana. Como resultado, tala inmoderada y daños al ecosistema. Afortunadamente en Coatzacoalcos, vuelve el gobierno una en sus voluntades a fin de preservar nuestras áreas verdes. Muestra de ello la campaña de reforestación que se llevó a cabo con motivo de esta fecha en un parque en la colonia Las Gaviotas. Sin duda alguna, Coatzacoalcos es un lugar envidiable por el entorno natural. Tenemos la responsabilidad de preservarlo a fin de convertirse en un patrimonio para las futuras generaciones. Recuerde que usted tiene la mejor opinión.